Instructivo para la planeación de objetivos de profesores. Para definir los objetivos individuales de profesores, debemos realizar previamente la planeación profesoral en Génesis+. Una vez tengamos lista la planeación, vamos a dirigirnos a talentos innovadores, vamos a ingresar con nuestro usuario y clave de correo electrónico. Allí, en la plataforma, nos dirigiremos al menú de inicio y vamos a dar clic en la opción que dice Desempeño. Nos aparecerán los formularios asignados a nuestros profesores. Allí, debemos identificar el formulario como gestión del desempeño para el periodo correspondiente y al profesor correspondiente. Debemos validar que el formulario se encuentre en el paso de planeación profesoral para que podamos hacer la selección de nuestros objetivos individuales. Vamos a dar clic sobre el formulario del profesor al cual le vamos a hacer el plan de objetivos y nos abrirá el formulario, el cual inicia con el itinerario, que son los pasos por los cuales pasa el proceso de cultura de desempeño de los profesores, el cual inicia con la planeación, seguimiento, auto-evaluación, evaluación de estudiantes y competencias y evaluación del líder. Vamos a encontrar la información básica de nuestro profesor, las fechas claves del proceso, que allí debemos tener en cuenta que las fechas corresponden al calendario académico definido por la Vicerrectoría General Académica. Y vamos a tener finalmente los objetivos individuales. Para seleccionar nuestros objetivos individuales debemos tener en cuenta que debemos seleccionar entre dos y cinco objetivos, salvo el caso de los profesores hora-cátedra a quienes se les asigna un único objetivo relacionado con la docencia. Para seleccionar nuestros objetivos vamos a dar clic en Añadir Objetivo. Nos van a salir dos opciones. Añadir Objetivo, que es seleccionar un objetivo de la biblioteca, y la opción dos, que es copiar de una planificación de nuestro profesor. Esto para el caso de que nuestro profesor venga de periodos anteriores y su planeación profesoral no tenga ninguna modificación. Si hubo modificación entre una planeación y otra, debemos dirigirnos a Añadir un Objetivo. Nos abrirán las opciones para que seleccionemos la biblioteca de objetivos. Recuerden que los profesores solo tendrán objetivos definidos por la biblioteca. Si yo llego a tener un profesor que tenga un objetivo que no esté relacionado dentro de la biblioteca, debemos comunicarnos con la Vicerrectoría General Académica. Vamos a dar clic sobre la opción que dice Seleccione objetivos de la biblioteca para los profesores, nos abrirá la biblioteca. Esta biblioteca está ajustada al acuerdo 020, el cual nos muestra cinco categorías. Apoyo a la gestión académica, desarrollo profesoral, docencia, investigación y proyección social. Vamos a seleccionar conforme a nuestra planeación los objetivos que correspondan. Para el ejemplo, vamos a seleccionar tres objetivos. Una vez hemos seleccionado los objetivos, vamos a dar clic en Añadir seleccionados. Allí vamos a encontrar los tres objetivos que seleccionamos y vamos a completar los campos que son obligatorios y que hacen falta para poder completar la planeación de objetivos. El nombre de objetivo y la categoría son dos elementos que no deben ser modificables. El sistema no nos permitirá modificar, lo que significa que debemos tener los objetivos acorde a lo que la biblioteca indica. En descripción, podemos completar el objetivo que viene de la biblioteca con los elementos que creemos necesarios para dar la mayor claridad al objetivo del profesor. Acá podemos ingresar sedes, NRS, número de proyectos, entre otros. Debemos asignar el peso. Recordemos que un objetivo no puede pesar más del 50%, un único objetivo, salvo en el caso de los profesores de hora cátedra, quienes van a tener un único objetivo y a quienes debemos ponerle 100%. En este caso, vamos a colocar que un objetivo vale el 50%. Vamos a tener el KPI, que viene desde la biblioteca de objetivos. La periodicidad, que vamos a seleccionar conforme al periodo académico que tenga el profesor en su planeación, vamos a definir una fecha inicio, una fecha fin, que debe ser acordada con nuestro profesor, en la cual debe entregarnos el resultado. Vamos a colocar un comentario adicional, si lo requerimos, que dé la mayor claridad al objetivo. Y finalmente nos vamos a ir al campo descripción de la evidencia, donde vamos a encontrar las evidencias predeterminadas por la biblioteca. Acá nosotros podemos mantener las evidencias, completarlas con algunas que consideremos, o colocarlas que como líder y profesor hemos acordado, para que al final del periodo, cuando lleguemos al proceso evaluativo, podamos validar. Luego nos vamos a ir a tabla métrica, donde estableceremos los rangos en los cuales serán evaluados los objetivos de los profesores. Para el caso de un y minuto, los rangos de los profesores siempre serán 60, 80, 100 y 120. Si yo tengo alguna duda sobre el objetivo o sobre el rango meta, me puedo dirigir al documento de biblioteca de objetivos, conforme al acuerdo 020, que está disponible para ustedes los líderes y para sus profesores. Así vamos a encontrar todos los objetivos que hemos seleccionado previamente. Vamos a completar los campos que correspondan. KPI, periodicidad, fecha inicio, fecha fin, un comentario si lo requerimos y la evidencia. Vamos a completar los rangos meta. Recordemos que siempre serán los mismos y así con todos los objetivos. Recordemos que la suma de los pesos de todos los objetivos debe ser igual a 100%. De lo contrario, el sistema no me permitirá guardar la planeación. Vamos a seguir haciendo lo mismo, acordado con nuestro profesor, evidencia y los rangos. 60, 80, 100 y 120. Una vez hemos completado todos los campos, vamos a dar clic en guardar campos. Aquí nos aparecerán los objetivos ya, con toda la información que hemos ingresado. Si yo quiero volver a ver un objetivo, doy clic sobre editar objetivo y me aparecerá de nuevo el detalle que estábamos revisando. Así los 3, 5 o 2 objetivos que hayamos seleccionado. Una vez los hayamos revisado, hayamos revisado con nuestro profesor, le damos clic en completar plan de objetivos. Si yo requiero agregar algún documento, lo puedo hacer a través de adjuntar documentos o archivos adjuntos. Sin embargo, se recomienda no usarlos sino hasta el periodo evaluativo y se recomienda no adjuntar archivos en talentos innovadores. Dado que para eso podemos utilizar las ubicaciones que manejemos dentro del programa, ya sea una ubicación de correo electrónico, una URL, el OneDrive, que sean elementos institucionales para poder mantener la disponibilidad de los documentos. Vamos a dar clic en completar plan de objetivos. Una vez damos clic, nos habilita un espacio en el cual podemos diligenciar para que le llegue un correo electrónico a nuestro profesor y vamos a dar clic finalmente en completar plan de objetivos. Cuando damos clic en completar plan de objetivos, llegará automáticamente un correo electrónico a nuestro profesor, el cual debe verificar que la planeación sea la acordada con su líder inmediato y si tiene dudas e inquietudes, nosotros como líderes debemos responderlas. Si yo requiero un ajuste al plan de objetivos, puedo hacerlo a través del menú de inicio y la opción objetivos, en la cual voy a buscar a mi profesor, al cual le voy a hacer el ajuste de los objetivos y voy a encontrar los tres objetivos. Entonces, acá podemos hacer el ajuste que requiramos, vamos a dar acá, por ejemplo, editar y vamos a poder hacer el ajuste conforme a lo que consideremos pertinente y hayamos hablado con nuestro profesor. Recuerden que cualquier ajuste o actualización de un objetivo debe ser acordada con el profesor previamente. Una vez hemos hecho la planeación, entonces queda guardada en nuestro sistema y debemos continuar con las etapas de seguimiento, en la cual vamos a acompañar a nuestros profesores en la consecución de sus objetivos individuales y por ende el cumplimiento de las metas del programa y de la institución. Muchas gracias. Gracias. Gracias.